Las temperaturas máximas siguen ascendiendo en la provincia de Alicante y han alcanzado sus cifras más altas en la localidad de Benidorm, donde se ha llegado a 22,8 grados, casi dos grados más que la máxima del martes de 21, alcanzada en Alcoy. Las máximas que continúan en aumento están siendo especialmente elevadas y por encima de los 21 grados en la ciudad de Alicante, que han marcado 21,5 grados y en Orihuela y Rojales con 21,3 grados en ambos casos. Según la Agencia Estatal de Meteorología en la Comunidad Valenciana, el 2022 ha sido el más cálido desde que hay registros, con una temperatura de 1,5 grados superior a la del promedio climático normal y una temperatura media estimada del 2022 de 16,8 grados. En concreto, en la provincia de Alicante la anomalía ha sido de más de 2,1 grados del clima normal. La Navidad primaveral de Alicante permitirá disfrutar a los alicantinos y a sus visitantes de todos los atractivos turísticos y del gran Belén monumental, el Belén más alto del mundo, como nos cuenta nuestro compañero José Ángel Ponsoda. Aquí todo se hace muy bien, aquí todo se hace con mucho cariño, más todavía si se trata de Navidad y como veis, a lo grande, a lo Guinness Record.